¡Háblale! 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 Y en Dios me les voy voy a chingar ese culo como estrella de playboy ¡Háblale! Y anda haciendo ese huevo Y en persona ya me llamó Que todo lo culo ya llegó Y nos vamos para el agua Y formamos de controles De controles De controles De control Le llegamos a la chica Así que al lado es bien contento La baby solo dice Llegaron lo del momento Le digo claro mami Ven pa' acá y yo le cuento Que puta es la que mola Que a mí mismo yo le meto Es que hoy Es que hoy En dios me le voy Voy a títale ese culo Como tú ya estás y voy Si no te desesperas Y mañana ya no estoy Es que hoy Es que hoy En dios me le voy Voy a títale ese culo Como tú ya estás y voy Que no te desesperas Y mañana ya no estoy No sé par si verá Y verá No sé par si verá Y verá No sé par si verá Y verá Y verá Y verá Y verá Ya verá Este va a pasar La mucha energía Esto aquí no va a parar